Sígueme, me reconoce lo que dice así Toda la mujer es cintura, cintura Toda mi golpita, cintura, cintura Toda mi planquita, cintura, cintura Esto es pa' que mueva, cintura, cintura Ok No, 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 no Ahora paro, 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 paro Toda la mujer es cintura, cintura Toda mi golpita, cintura, cintura Toda mi planquita, cintura, cintura Esto es pa' que mueva, cintura, cintura Ok No, 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 no Y no, 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 no黃 otra vez lo que es siempre y y y y ¡Súbelo! ¡Juégalo! ¡Súbelo! 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 ¡Ahora! ¡Paro! 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 Toda la mujer ¡Cintura! ¡Cintura! Toda mi gordita ¡Cintura! ¡Cintura! Toda mi plantita ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Esto es lo que muero! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ok! ¡Vale mami! ¡Vale mami! ¡Vale mami! ¡Con Sandra Sura! ¡Cintura! 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 ¡Suscríbete al canal!